Nosotros seguimos aquí en Juvenida del Extremo, vamos a ver si logramos captar a unos buenos amigos. Estando para Juvenida del Extremo, ¿cuál es tu nombre? Diego. Diego, hoy viniste a presenciar esta elección de musa de los Juegos Florales, ¿a quién venías a apoyar el día de hoy? A Marcela. Ella fue la que ganó y ¿cómo te sientes de que ella haya ganado ya que tú viniste a apoyar en esta oportunidad? Pues me siento muy contento, feliz y ahora a echarle ganas a ella. ¿Son amigos de la infancia o compañeros de la escuela? Compañeros de la escuela desde quinto creo yo. ¿Alguien más aparte de ti que haya venido de tu mismo grado? Sí, los compañeros que estuvimos con ella, vinimos a apoyarla. ¿Ya listos para la Feria de Coatepeque? Ya, ya listos. ¿Cuántos piensa ir en grupo, piensa ir con los cuates, con las cuatas, individualmente cómo piensa ir a la Feria con la familia? Entre cuates, amigos, se siente mejor así. Un saludo ahí para todos los amigos de Juvenida del Extremo. Saludos, que la pasen bien. Tenemos a otro amigo por acá, ¿cuál es su nombre? José Daniel González. José, ¿a quién viniste a apoyar tú? A Marcela Pais. A Marcela, qué bien, ella fue la que ganó. ¿Te esperabas que ella fuera a ganar? Por supuesto que sí. ¿Es un compañero de la escuela, amigo de la infancia? Las dos cosas, la conozco desde kinder. Sí, me imagino. Cuéntame un poco acerca de la amistad. Ah, pues, bueno, nos conocimos en kinder, fuimos compañeros de clase ahí en El Verbo. En cuarto grado nos hicimos amigos del alma y yo la vine aquí a apoyar con el alma. Yo le oré mucho a Dios para que ella ganara y la bendijera mucho y gracias a Dios ya logró cumplir su sueño de lograrse musa de los Juegos Florales. Yo estoy muy feliz por ella, la verdad. Y la quiero mucho. Es mi gran amiga. ¿Tú dónde estás actualmente estudiando? En el Isecuotepeque. ¿Y cómo vas por ahí con las calificaciones? Ah, pues, ¿qué le digo? Pues ahí todo bien, gracias a Dios. Todo bonito y así, ninguna roja. Eso se queda para los últimos. Bueno, estamos a través de Juvenial. ¿Qué le quieres enviar a alguna amiga o a un cuate ahí por ahí? Sí, le quiero mandar a todos los amigos que tengo, a todos los que están viendo este canal, que les deseo lo mejor en su vida. Aprovechen su juventud, aprovechenlo, pero al máximo, si bien diviértanse, pero también aprovechen sus estudios y aprovechen las oportunidades de ser grandes. Porque Dios los va a bendecir después. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos para Juvenial Extremo. Hoy finalizamos la transmisión en cámaras Noé Girón, en conducción Ronix, para llevarles a todos ustedes lo que fue la elección e investidura de la Musa de los Juegos Florales y también la inauguración del Teatro Municipal de Coatepeque. Hasta pronto.